Amigos, yo ya hice un video explicando lo que está sucediendo en Bolivia, pero si no lo ha visto, véalo también. Pero aquí también le dejo estas imágenes que son impresionantes, son devastadoras, son pues la verdad que a mí me quiebran el alma ver estas imágenes de todos estos animalitos que están sufriendo quemaduras tremendas. Animalitos desplazados, ¿ok? Desplazados de su fauna. Es una tragedia tremenda. Yo no entiendo por qué los medios de comunicación, nadie está hablando de esto que está sucediendo. Por favor, compartan, compartan, pasemos la voz. Es importantísimo de que esto se dé a saber lo que está sucediendo, amigos. Esto que está sucediendo en Bolivia es horrendo. Es horrendo, ¿ok? Es un incendio forestal de una magnitud bastante grande. Lastimosamente se han perdido muchas especies de animales, de aves, de toda clase de animalito, ¿ok? Se han perdido fincas enteras, se han perdido bastantes ganados, ¿ok? Bastantes animalitos han quedado calcinados, totalmente calcinados. Es una situación que en realidad si a usted no le parte el alma, yo no sé, pero a mí esto me ha afectado bastante. Pero es necesario de que nosotros difundamos todo esto que está sucediendo. Los países están más preocupados en mandar dinero para guerras. Así de mal estamos, amigos. Lo único que queda es que agarremos estas plataformas para mostrar estas imágenes que son necesarias, que el mundo entero las pueda ver. Por favor, difundamos, compartamos. Es importante que alcemos la voz porque estos animalitos no pueden hablar por ellos. Somos nosotros. Es nuestra responsabilidad que nosotros hablemos por ellos. Vea usted, esta tragedia es inmensa. Animalitos dolientes, animalitos quemados, animales sufriendo. Así de mal estamos, amigos. Por favor, comparta este video. Compártalo, compártalo, compártalo. Hagamos saber al mundo lo que está pasando en Bolivia. Y no solo en Bolivia. Esto se está expandiendo a Perú. Se está expandiendo a otros países. Bueno, amigos. Aquí vamos a dejar estas imágenes que son devastadoras. Comparta, comparta, comparta. Compartamos. Alcemos la voz por los que no pueden. Y pedirle a Jehová, el Dios que creó los cielos y la tierra, pedirle que tenga misericordia de todos nosotros. Tantos humos en las ciudades. Tanta aflicción. Se nos avecina tantas enfermedades. Tenemos mucho miedo. Pero sabemos que si clamamos al Padre, al Dios viviente, a Jehová de los ejércitos y le clamamos, vamos a poder lograr que Él tenga misericordia de nosotros. Así que yo le pido a todos los que puedan ver esto, que se unan en una campaña de oración, en una cadena. Ahí donde ustedes están, en sus casas, en sus hogares, con su familia, de otros países, igual únanse con nosotros para poder lograr que el nombre de Jesús sea glorificado. Porque el Padre puede hacer ahora mismo llover. Y para... Ya, y era la verdad yo le decía, mi amigo me dio también, me lo veo a mi caquito y me dice. ¿Tienes también? Sí, sí. ¿Tito qué? Tito. ¿Tito qué? 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 en el departamento de Santa Cruz, por encargo de una persona que probablemente se denominaría Tito Cruz. Se pudo evidenciar que el fuego ya habría sobrepasado estos charcos, y por tanto ya se estaría hablando de un incendio forestal. Ya podría encontrar algunos objetos con los cuales habría originado el fuego. Estamos realizando un rastrillaje en todo el departamento de Santa Cruz, y así también próximamente lo haremos en el departamento del Medi para poder determinar quiénes son aquellas personas que están provocando y generando incendios dentro de nuestro territorio, que tanto daño hace a la salud del pueblo.